Mientras nos pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina Y aunque el cien por ciento, mai lo siento si no funciona Cuando la vi me tomó de surprise Me puso todo lento, la mente en el zambai Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Esto ya no es lógico, se volvió tan tóxico Yo quise salvarte, tu amor es tan óptico Que el día estaba soleado y cambiaste el pronóstico Así que déjame tranquilo Tú te manejaste mal, y en cuanto a mí Ya lo voy a superar aunque te me parezca a ti Sabes bien que nos dimos la tecla, todos por supuesto no se conectan No hicimos bien, no hicimos mal, no somos una mezcla Cuando la vi me tomó de surprise Me puso todo lento, la mente en esa paz Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, déjame tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, déjame tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío No sleeping, too crazy, te perdí, get lucky Ahora estoy amazing, no verte fue fácil Como la mafia resulte esa que una vez entro no pude salir Y ahora que yo sé todo eso me va a matar De esa mierda me te vincule Ella me quiere titular, pero yo ya jugué Madre cena que no soy tu novio Donde va vestida de pelorio Baby no te quiero ni te odio Pero igual no te voy a pedir perdón No quiero de tu compasión Si no quieres demuéstramelo Sabes mami que no miento, yo di mi cien por ciento Cuando la vi me tomó de surprise Me puso todo lento La mente en el stand-by Déjame tranquilo No quiero discutir, no hace mal estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Déjame tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Aunque tenga los billetes cien, no puedo hacer que brille mi chain Me están esperando en el ley, me están explotando los medios Oh my God, I can't stop, no puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Y sé que ando perdido all day, no es tan fácil manejar la fe Y sé que mamá va con delay, pero te miro desde los dieciséis Oh my God, I can't stop, no puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, deja que me dijo el obvio Es hora de borrar tus chicas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, deja que me dijo el obvio Hora de borrar tus chicas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class 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 Fascina en first class Entre el desorden encontré tus cosas en mi depto Un anillo de oro dentro de mi Jordan retro Aunque yo lo veo como excusa pa'l reencuentro Antes de llamarte me arrepiento y pienso si dices que no No, no, mai me siento en love Giras, shows, perdiendo el control Butterfly, 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 girl Sube más, sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compre el cartier Y lo actúe como si nada Estaba preparado pa' la discoteca Como pa' la tránsula que andé con él Aunque todavía no te ubico, girl Estoy casi seguro que te vi con él No puedo pensar Estoy alucinando Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada de la que me dijo el obvia Es hora de borrar tus chicas en mi memoria Esta triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada de esa que me dijo el obvia Hora de borrar tus chicas en mi memoria Esta triste es más fácil en first class Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Y la verdad es que me dijo el obvia Justo te vi Y tú venías caminando directo hacia mí Me dijiste podemos comernos pero no aquí Y yo justo que andaba sediente con hambre de ti Me fui tras de ti Aún en la oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apagada que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hacemos la puerta cerrada que nadie se va a enterar de nada Se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo prendo el faro de la Mercedes Mi cabeza alucina se imagina que te mueve Ella no es policía pero me pido papeles Hice una striptease para mí, está motivada Click click con la mirada dispara Ella se me pega cuando la luz se me apaga Y pide lo que quiera que yo soy el que lo paga M.I.T. Vamos a hacer nada escondida La luz se apaga pero esta está prendida Sé que esta noche no termina hasta que no veamos la luz del día No pienso si llegara el momento antes de que acabe el tiempo Si es que nos queda aliento al salir de aquí Aún en la oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apaga que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hacemos la puerta cerrada que nadie se va a enterar de nada Te decía, mami quiero estar a tu lado Ver como se siente mojado Sentía que bailaba bien apretado Su cuerpo y el mío sudado Y yo le dije con las luces no Pero si vamos pa'l oscuro, sí Bailando lento este revetón Conmigo se hace así Pienso si llegara el momento antes que se acabe el tiempo Si es que nos queda aliento al salir de aquí Aún en la oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apaga que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hacemos la puerta cerrada que nadie se va a enterar de nada La-na-na de Argentina L-I-T-A This is the big one Soy el centro de la tensión Volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash En my bag, my bag, my bag Dame de ese dinero que lo guardo en my bag Que lo guardo en my bag Que lo guardo en my bag Dije que me iba a ser bitch y mi flow me respalda Por Miami Beach con la bolsa en la espalda Eso fue casi interesado sin comprarme en mi tab Sacan la billetera y no me llegan ni a la mitad Estoy volando en el Nuberi Ahora pero sube ni Bajan si me ven ven y lo como como el Nuberi Money, money, solo money, my bag Estoy subiendo como en dólar No me puedo bajar Dígamelo, niégamelo Todas las casas tenemos el flow Que todos quieren tener rapido Pero ya le ganamos esa maratón Normal, yo no paro de montar Pero tampoco pensar en ¿De qué sirve ver la hora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella a fogar Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash En my bag, my bag, my bag Dame de ese dinero que lo guardo en my bag Lo guardo en my bag Ya lo tengo en my bag Lo guardo en my bag Lleno una bolsa con dinero y me persigue a la fin Camino como fugitivo con la Jason Muffin Tengo una loca que me sigue como el FBI Y un par de locos que ni yo sé lo que quieren de mí Se ven los ojos, los signos de peso No busquen más negocios, no son dignos de eso No busco socios, me muevo en silencio No soy juez pero sin martillo lo sentencio No busco un anillo que le sobra brillo y nicho Sé que vale un millón, millón, millón Y mueren por millón y sé cuál es el platillo Andan todos los estribillos, a los billones Sé, pero con lo que pasé yo me di cuenta ¿De qué sirve ver la hora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Y ahora todo el dinero me lo guardo en mi bag Mi bag, mi bag, mi bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en mi bag Mi bag, mi bag, mi bag Y quiero tener más cash en mi bag, mi bag, mi bag Y también me doce dinero que lo guardo en mi bag Big bag Que lo guardo en mi bag Que lo guardo en mi bag So yeah ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo que tengo ganas Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes Muy mala mía, estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes Espero por vos seis de la morning No tengo tatuando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatua anímico siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una vez más Subí al Audi que vamos a shopping Me está pegando el Goudi Me está llamando el Loco Le dije que falta Pocky Por ti pelo como Rocky Tengo hielo como Hawkey Claro como B.B.A. Y él copia como Saroky Quiero lo que tiene pero ella no quiere na' Solo dame una oportunidad Muy mala mía, estuve esperando a que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes Hey, hey, hey Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando secretos, pero esa ocasión Baby, solo dame un chance, porque yo sé que ese popo no está a tu alcance Ya lo comprobé, te estás mintiendo con su frase Estás mostrándote disfraces Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído Juro que vale la pena que gaste tiempo conmigo Soportando ese pecado, aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos las ganas que quedar arrepentido Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo para que se haga eterno Muy mala mía, estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Muy mala mía, estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Big Kila Big one de granulada Yeah This is the big one Los shark in Big Kila Yeah, yeah Si sabía que quería de rato, yo no perdía mi tiempo y nunca fuiste para tanto Ya no importa si no estás aquí Sé lo mucho que te duele no volverme a ver Que por más que quiera no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Mami no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Me cansé de que me uses, ma' Nunca, ma' No me vuelvo a ilusionar Otra vez Con alguien que no vale pa' na' Yo te quiero en serio, ma' Y ahora hablando en serio, ma' No quiero que vuelvas De borrar tu foto, doy un clip Baby, please, no lo hagas difícil pa' mí Me cansé De dejarte a dos partir Baby, lo nuestro es en peace Me plantaste y yo te arranqué, te da ahí Lo que tuvimos, ella lo descuidó Le di una mano pero me la soltó Ya no perdimos los dos, ya no estoy para ti Ya no soy el mismo y te tengo que decir Mami no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Mami no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Y te quedé titano y herido antes de estar en cero Tiempo perdido contigo, no lo recupero Seguiste tu camino y yo el mío soy lo que espero No tener manos fuerte y volver a cruzar de nuevo No quiero fama, ni drama, ni ganas de volver a decirte Quiero, 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 quiero que salga mi vida y no vuelva pa' ser sincero Solo le encontré de mí, no entiendes lo que siento De lo nuestro me arrepiento, ¿por qué? Si sabía que quería de rato, yo no perdía mi tiempo Y nunca fuiste para tanto, ya no importa si no estás aquí Sé lo mucho que te duele no volverme a ver Sabes bien que por más que quieras no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu esta pa' ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Mami, no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu esta pa' ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Mami, no me tienes a tu piel Tiempo pasa y tu esta pa' ya la pasé No hay oportunidad pa' volverme a ver Uh, me cansé de que me uses, me uses Lead, beware, rusher, kiev L-I-T, L-U-T en la casa L-U-T en el espacio, mami L-U-T en el espacio, mami No tengo ganas de escuchar esa canción No tengo ganas de ver la televisión No quiero darte flores No menciones mi nombre Aunque quisiera revertir la situación Es demasiado tarde pa' pedirte perdón Todos esos dolores Los convertí en rincón ¿Tú con quién estás? Yo perdiendo la cabeza pa' olvidarme de ti Si me respetas ya No menciones mi nombre cuando estás por ahí Me llevo el dato de que hablaba mal de mí A mis espaldas, pero no puedo poner la mano en el fuego Por alguien que no volví a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Me volví frío como el hielo en su promesa cruzó los dedos Ya no quiero volverte a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí ¿Quién puede creerle? 16 son una mitomana Ya te era una ninfumana Que resentía por mí Se me quiso vengar Pero sabe la verdad Y no puedes evitar que salga la luz Si la que la cago fuiste tú Y ahora que llueven los miles Por fin de semana Me mira con cara De todo está bien Pero si la pasaba hablando mierda Dolida por ser la ex Pero ya no la miro Como ella me mira El recuerdo de su cara Toda la neblina Pero mientras más pasa el tiempo Me di cuenta de que yo hice bien ¿Tú con quién estás? Yo perdiendo la cabeza por olvidarme de ti Si me respetas ya No menciones mi nombre cuando estás por ahí Me llevo el dato de que hablaba mal de mí A mí se espanta Pero no puedo poner la mano Tan al fuego Por alguien que no volvió a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Me volví frío como el hielo En su promesa cruzando dedos Ya no quiero volverte a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Se va a matar la pena Cazando como el lobo en luna llena Se convirtió en la letrante de la igreja Tiro una story diciendo de que estaba soltera Quiriendo dame cero Pero eso ya ni me altera Pero si me motivó Quiero algo más que activo Vivo la vida como quiero Sin preocuparme por vos Hay dos caras en la moneda Pero ya se le cayó La falsa más cara que lleva Y el viento se la llevó Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Te escondes con el sol Llegó la noche y tu amor se desvaneció Mami, sé que vienes del infierno La muerte me persigue, dime cuándo vamos a verlo Baby, tú eres para mí y yo para ti Ya lo descubrí Llegué a la ciudad esperando ese mensaje No debo tener wifi porque no hay señal de ti Mami, me volví fan de tu cuerpo y tu tatuaje Me encanta cuando te pones encima de mí Sé que cuando estás con otro solo puedes pensar Mi si me ves se le cambia el rostro Nunca tuvo un loco así Si te gusta como él leíte, te desviste now Yo no bailo pero tengo un flow, Chris now Mami, te gusta mi look, ven look at me now Si escuchas mi tema, el look del hook de mi sound Baby, baby, come back, me siento ya Tu mundo se extraño, llévame a que lo conozca Sé que te mueres de ganas Solo deja que te lo haga una vez más Un recuerdo cuando te vi No lo niego, me sorprendí Estaba tan divina que me derretí Me acerqué pa' decir qué tal si bailas pa' mí Baby, tengo pa' lo estar Oh, 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 oh Dime, ¿qué quieres comprar? Ey, que te llevo pa' Chanel la Fendi Es seguro y mami, estás tremendi Mami, solo quiero verte daily Tú eres mi Priscila, yo tu Chris Lee, oh Mami, sé que vienes del infierno La muerte me persigue Dime, ¿cuándo vamos a verlo? Oh, oh Baby, tú eres para mí Y yo para ti Oh, yeah Ya lo descubrí Llegué a la ciudad esperando ese mensaje No debo tener wifi porque no hay señal de ti Mami, me volví fan de tu cuerpo y tu tatuaje Me encanta cuando te pones encima de mí My baby, oh, oh Sé que extrañas escuchar mi voz Sé que pa' seguir siendo mi loba Te paso a buscar desde las dos Y se viene a dormir directo el yoga Dime, ¿qué pasó? Sube la temperatura dentro de la habitación Tiene una mini cintura y eso se le ve cabrón Quiere irse pa' la luna y en mi casa ya censo Sé que no te gusta estar sola 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 Quiero un chico independiente nada más Pero todo lo que hice ya nunca se lo contaron A los 18 casas pa' mamá Y a los 19 con contrato lo recuperamos Hoy me levanté con ganas de taquear Y ese culo no es contrato pero igual se lo firmamos Y ahora que tengo la money pa' gastarlo Me voy a gastar tiempo en los que nos dieron la mano Dile que no leo lo tiré Que me lleven mensajes del amor de los de cine Que ahora me estás llamando de los shows y los desfiles Porque sabes que estoy rompiendo de Argentina hasta Chile Espero que no me vacile Esa fecha que mire Que yo sigo en la mía Si quieren tira que tire Los que ahora te confían Son los que antes yo confíe Que me morderon la mano Es la primera que me pierde Hola Sé que extrañas escuchar mi voz Sé que pa' seguir siendo mi lofa Te paso a buscar desde el auto Sé que no te gusta estar sola Sé que no te gusta estar sol Sé que no te gusta estar sol Cuando cruzamos mirada Me envuelve y la cama Se enciende, me llama Y pretende que vaya Me subo al auto y ya aprieto el acelerador Te voy a hacer el amor, ma Otra botella ya celebramos Tú ya sabes que pasó, ma Soy argentina y me siento Detroit Siempre el camino de Detroit, ma Tú sola entiendes mi idioma Sé que no te gusta estar sola Sé que extrañas escucharme igual Sé que me sigues siendo mi loba Sé que me sigues siendo mi loba Sé que no te gusta estar sol 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 Pero ni cuenta de dos Ya la perdí de vista por ahí Se camufla con sus amigas en el beat Se viste minimal y está pa' salir Sé que no te gusta estar sol 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 Hablé con mi manejador y llegamos a un trato Si me aseguro un beso tuyo firmó ese contrato My love, ya lo tienes de hace rato Salgamos que deje prendido el auto Te llevo a Paris, te compro todo Louisville Vamos a hacer una serie como la de Louisville Mientras otra shorty se vuelva del bling bling Ella está con sus amigas haciendo un brindis Si te sentís sola puedes venir a visitar el hotel Piso 24 pero nadie puede saber Te molestan los de recente, le ponemos cartel Ok baby Ya la perdí de vista por ahí Se camufló con sus amigas en el VIP Se viste minimalista pa' salir Ya la perdí de vista, ya la perdí de vista Baby dime dónde estás Dígame la coordenada Dime una señal Dame una like Dame una like Dame una like Dame una like Baby pide lo que te llevo al espacio Una modelo siempre se viste fashion Lo mismo en el piso del living A todos los vajos los controlan como mi de guía No le pueden competir No me viste yo te vi Me diseño la royalty Esto es como la royalty Salgo como un zombie like a thriller La virale en ti estoy en thriller Yo siempre la hago venir Baby, jumpin' on me Cuando estás lejos de mí Me recuerda Lo que ya sale de mí Baby, I don't give a shit Cuando te doy, I love it Me recuerda Baby, dime, ¿dónde estás? Dígame la corda Dame una señal 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 One, me llegan de New York No sé si ese flow te gusta Pero es lo que uso yo Déjale que está bien Es una motela de vos Díganle eso al que sea parte Porque ella ya llegó Oh my God No te la forman que me miras cuando manejo mi GTI Súbete ya y dame un par de vueltas Pa' que vean los graffiti, no Me gusta todo lo que te dicen pero Todo lo que gano lo canto por vos Todo lo que quiero girando a nuevo Si otra mentira le digo que no Si hay algo que quiera dímelo Si hay algo que quieres Pítalo, 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 baby Oh baby Pítalo, 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 pongo la gasta por vos Por vos Mando está adulta llamando y me dice Está crazy, está crazy Pero le digo tranqui Soy el inverso Soy el inverso Esa cintura me tiene hipnotiza Me vuelves loco, girl Vas a ser protagonista de la movie que inventé Dime si tú ya lo sabes Todo lo que quiero de ti Voy por el tercer moetti La vergüenza la perdí Tira mujeres pero no eres una de ellas Tira mujeres pero no eres una de ellas Tome mi naturaleza como bella ¿Sabes qué? Ese culo tiene mis reyes Yo mi huella por ella Peleo como un defjall Y no quiero creer nada de lo que digan Todo lo que gano lo que digan Todo lo que gano lo que regal Y diga, mami, te queda bien Eso es con mi dedo Si otra mentira le digo que no Si hay algo que quiera dímelo Si hay algo que quiera Pídelo, 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 pídelo Baby, oh baby Toda la plata del banco la gasto por vos Por vos Me han contado, está llamando y me dice Está crazy, está crazy Pero le digo tranqui Soy el inverso Soy el inverso Oh 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 Si es donde no brúja, cheiza, me me Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Cierra una bruja, hechízame, solo hechízame Solo hechízame, me vas a ignorar Y solo hechízame, solo hechízame Solo hechízame, me llévame a donde estás Me tiene muy mal esa piba, no estoy pensando todo el día Su cara, sus ojos, su labial rojo, no guardan sus pasos de adidas Baby dime que eres mía, por más que sea mentira Nunca te lastimaría Quiero que me enseñes los trucos que guardas ahí Si no te tratas como te ve, entonces ven a mí Me gusta más aquel día en el que te conocí Cierra una bruja, hechízame, me Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como si nada Cierra una bruja, hechízame, me Solo hechízame, me Solo hechízame, me Me vas a ignorar Y si rechízame, me Solo hechízame, me Solo hechízame, me Llevame a donde estás Es una chica calmada, just timida y desconfiada Lo intimida a mí me llama pa' que se lo dé Cuando me miró a la cara Supo todo lo que guardaba Y de la noche a la mañana me hizo enloquecer Creo que tiene un ex Pero ya ver qué interés En la llama para buscarla Pero ella nada quiere saber Y déjame ver Esa baby face Ni yo sé Ni yo sé cómo me tiene todo a ti Cierra una bruja, hechízame, me Hazme olvidar todo con una mirada Me toca y me pones el mundo al revés Y después de eso te vas como sin nada Y después de eso te vas como sin nada Y si rechízame, me Solo hechízame, me Solo hechízame, me Me vas a ignorar Y si rechízame, me Solo hechízame, me Solo hechízame, me Llevame a donde estás Ya no tengo tiempo que me sobre Menos pa' gastar en lo demás Me preocupe por todo en mi nombre Y que quede claro que no se pena se perdió Porque hablas de mí Y uno no va bajo mí Yo no juego con piel Sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo chill porque ando en lo, 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 lo Cambié mis zapas por Jordan Y a mi Jordan no la cambio Cambié mi vida en mi coche Por mis noches sin horario Cambié la vida de mamá De que pise un escenario Y paso de un techo de chapas Ten un jacuzzi en el van Camisos fe que mentían Decían ser mis amigos Y el poñal que me dejaron Se los clavean enemigos Por nada cambian los míos Somos un grupo like mego Salimos desde la sombra Para permanecer aquí Been like, you been like, whoa Tengo tu bici like, whoa Mientras me girando like, whoa Mano, tengo ni un clon Tengo un hombre, otro copión Que quiere ser como yo Pero no le salió Pero no le salió Mami, dime lo que quiere que te juro Te lo llamo que me cuesta un millón Ya no tengo tiempo que me sobre Menos pa' gastar en lo demás Me preocupe por tatuar mi nombre Y que quede claro Que no se pena se perdió ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me Yo no puedo compil Sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo chip porque ando low, 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 low Cambié mi polaridad Negativo y positivo Con la negra y el reflectivo Me mira, yo ni la miro Porque sé que hay código que no se puede romper Mientras vamos de la mano del que te da de gumi Goddamn Yo sonando en la calle Y pasa el tiempo Goddamn Me toca salir de gira Y ella tira champagne Mejor todo lo que digan Díganmelo en la face Porque si no voy a soltar Lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que te cuentan Te lo cuentan al revés Me creé mi propia empresa Y antes de los 23 Las balas tengo la 10 Sigo activo, sigo flex Pa' seguir mostrando Lo que, lo que, lo que Me cuesta sube los dígitos No soy un dígimon Pero maniqui dijimos Que nunca damos mínimo Ya no hay ningún movimiento Caja mal Lo vamos a dejar En estado crítico Que más quieren duplicar Y yo soy lo trípico ¿Qué tal? Quieren molestar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maniqui cínico No seas alírico Te voy a quemar con alcohol etílico ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me Yo no puedo convir Sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo chill porque ando en low, 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 low Y aunque diga que no, 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 no Sigo chill porque ando en low, 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 low Y aunque diga que no, 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 no Sigo chill porque ando en low, 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 low Tú Ahora todos somos rey Que no hay ni un gas plan Criticamos a los fakes De quien es real Nos creamos nuestra ley Y nos buscamos en PAM Llego buscando la fame Entre el bien y el mal Perdiendo todo Nuestro alrededor Me quedo solo Soy uno más Pateando Las agujas Del reloj Me quedo solo Soy uno más Pedalando por mi barrio antes de estar en live Queriendo adelantar el tiempo como Marty McFly Buscando reconocimiento en donde los inventos no hay Pensando si algún día tendré money para esas night Ya sé que bien por vos y me te interesaste Pero si de la cama date lo que llegan tarde Tampoco soy un gangster ya Chegaste de hace plan b pa quedarte Que yo siempre sigo trending Ya escuchas hablar de mi seguro si Y por eso te pinto a escribir Soy como Kendrick Baby Humble ya a dormir Que tengo que grabar un disco que esta por salir Tu 016 en el salón de la fame El chico había conseguido que se aprenda su nombre Recorriendo todas las mantanzas sin la edad que perder Que ahora todos quieren pedir una porción del pastel Voy recorriendo las fotos De todo lo que no hice bien Dicen que ahora Hoy estoy nacionoso Porque tengo mucho más que beber Eh 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 Ahora todos somos Drake No hay ni un gospel Criticamos a los fakes Y quién es real Nos creamos nuestra ley Y nos buscamos el pan Chico buscando la fame Entre el bien y el mal Perdiendo todo nuestro alrededor Me quedo solo Soy uno más Bateando las agujas del reloj Me quedo solo Soy uno más No quiero volver a viajar Ni volver a beber alcohol Quiero volver a Catán Saler de esa habitación Pero ya no aguanto más ¿Cómo calmaré el dolor? Ya no sé ni qué pensar No, 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 no El chico ya no quiere fumar Lo que quiere es un break Quiero olvidarse de su drama como a los 16 Volver a salir con su pana Para andar en el skate Ya no sueñar con ser estrella Mucho menos ser Drake No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.